Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendas Pokémon Arceus Estamos en Villa Jubileo y a ver, a ver Estoy grabándolo un día después del último episodio Iba a ponerme a jugar por mi cuenta, pero me he dado cuenta de que No puedo salir de la villa Entonces, no sé si voy a grabar un episodio completo Pero al menos, tengo que grabar esto que es el inicio Que es, pues no sé, no sé lo que es Pero está aquí Kira, está el Profesor Lavender Así que, alguna historia tenemos aquí Antes de poder ya jugar por mi cuenta Jugar secundario, que voy a jugar muchísimo Voy a prepararme lo que es el completar muchas peticiones Para el próximo episodio ya Ir a tiro hecho, ir completando peticiones Y que me den las recompensas simplemente Y nada, vamos a ver que nos cuenta ¿Vas a la Tundra de Abloa? Sí Bueno, quizá luego, realmente, sí No iba a ir ahora Los pocos señales que he calmado hasta ahora Habían herido mucha gente Por lo que no quedaba otra que lidiar con ellos En cambio, la luz de la Tundra de Abloa No ha causado ningún daño Que yo sepa ¿De verdad es necesario intervenir? Si de verdad es tan colosal No sería raro que provocase un alude en su estado Pero los aludes ocurren Aunque no los provoque un poco Sin duda es, si nuestra intervención es necesaria Visto que no ha ocurrido nada Por no hablar de lo peligroso que sería para José Ángel Dicen que cuando se enforcen de esa forma Los pocos señales también sufren Yo creo que sí debemos intervenir Lo que está claro es que los pocos señales están llenos de incógnitas ¿Sufren tal y como lo entendemos nosotros? ¿Guarda la fisura de espacio temporal alguna relación con el comportamiento que presentamos últimamente? ¿Os queda tanto por aprender? Yo no pregunto más ¿Con qué fin nos ha pedido el general Sorbus investigar a los pocos y calmar a los pocos señales? La convivencia Espero tengas razón Pues ese es justamente mi objetivo Quiero construir un futuro en el que humanos y pocámon pueden vivir juntos en paz Profesor Perdona, perdona No quiero que pienses si es que no voy a ayudarte en tu encomienda José Ángel Al contrario Haré todo cuanto esté en mi mano Yo te voy a ayudarte Pidiéndote que combatas contra mí Ay, me lo sabe no venir Venga, vamos ¿Cedrá ya un Raichu? Me siento en deuda contigo Si he podido aportar algo a la división de investigación Y gracias a que caíste del cielo Me enseñaste a colaborar con Pikachu Pikachu que probablemente siga siendo Pikachu No creo que haya descubierto que evoluciona con Piedra 4 Y el otro juego que tenía, ¿cuál era? Bueno, no lo recuerdo Ah, Mime Jr. Era Mime Jr. Y ahora tiene un Mr. Mime Vale Mr. Mime que sí que coada ¿Es súper eficaz el fantasma? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí Vale, vamos a hacer una marcha espectral Normal Vale, cae de una Perfecto Perfecto Estaré en vía Pájaro osado Ojo Uh, lo he pegado con una hostia Me ha pegado, me he pegado con una hostia en esta área Mira, si la bolanza ya vas en estilo rápido Voy a golpear dos veces en la próxima Vamos a ver, claro Igual no lo mato Igual no lo mato Pero me puede servir para atacar al que venga detrás Venga, vamos Es que con uno normal tampoco lo voy a matar Oh, pues sí Con el estilo rápido lo mato Es que estaré vía de defensa especial Regular Y mi Taipplosion tiene un muy buen ataque especial Y efectivamente tiene a Pikachu No lo he devolucionado Me va a golpear Me va a dar un golpecito interesante Pero vamos a acabar con él Con un lanzallamas fuerte Oh, 100% Vaya Pikachu No lo aguanto ni a caña Venga Pikachu Al carrer Chao A ver, sobre todo Pikachu Yes Vaya está, Fienden Commander Vaya está Es como si como tiras junto a tus Pokémon Te saliese de forma natural Hombre, es algo que llevo haciendo Pues toda la vida prácticamente Toda mi vida prácticamente Anima con tu comienzo en la Tundra Ve con cuidado y no te ríes que es demasiado Vale Yo también podré rumbo a la Tundra, Alba Vale, y ahora ya Puedo ir donde me dé la gana Efectivamente, puedo ir donde me dé la gana La Tundra, Alba, es la última zona Fijaos Es la última Es la última porque aquí no creo que haya Aquí no hay nada Es la última zona, chicos Tenemos Villahuileo Tenemos la pared de la obsidiana Aquí, cruzando el Monte Corona Está el Pantanal de Carmesí En la costa La costa Cobalto Con el volcán este de Geatran Y ya en el norte La Tundra, Alba Esta zona de aquí Tampoco es una zona bastante vacía Ahí no va a haber nada Pues chicos, la Tundra La Tundra, la Tundra, Alba La Tundra, Alba Que ahí se va a quedar ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a ir a por Growlithe Growlithe aparece en el Cabo Rocabelo Vale, he buscado un vídeo Growlithe aparece en el Cabo Rocabelo Así que A ver Es que puedo hacer eso O a ver O puedo mirar las encomiendas, tío O voy a por Growlithe Y a por Smissell Que también sé dónde aparece O intento completar cosas aquí Lo que pasa es que no sé qué puedo completar Mira, lo del Pokémon con dos aletas Venga Vamos a ir completando algunas de estas A ver, el Pokémon con dos aletas He capturado ya a Phineon ¿Es Phineon el Pokémon con dos aletas caudales? Es que no No entiendo No entiendo lo que son dos aletas caudales La verdad No sé a qué se refiere Voy a enseñar a Phineon Si es Phineon, bien Si no es Phineon Pues no sé qué historia quiero hasta enseñar Es Phineon Sí, sí es Phineon Dos aletas caudales Es que Que no sé, no lo sé ¿Qué le tengo tan adorable? Eso forma de un diar es casi hipnótica Gracias por haber hecho mi deseo realidad Me declaro ferviente a miradura de la división de investigación Ánimo a comenzar la labor Venga, lo tenemos Un trozo de estrella Vale, perfecto Lo importante es completar la petición Me apetece completar todas las peticiones Vale, esto lo he hecho Siguiente Siguiente, siguiente El Eevee que ha desaparecido No sé dónde está No sé si lo encontraré de casualidad en algún sitio El Octillery Por lo que sea lo he completado Lo del Octillery Octillery, 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 Octillery No, no recuerdo, eh No recuerdo la última vez que miré si esto estaba completo No, no está completo No, no está completo, Octillery Eh, vale Siguiente Siguiente, siguiente, siguiente Eh... Pimploma hambriento Vale, esta la podemos completar Pero no es aquí Machu, creo que tampoco lo tengo Muestre uno de los combis De la Foresta Funesta ¿Esto quién es? Vale, vamos a hablar con él Uno de los combis de la... No sé, la Funesta Funesta O algo así Eh... No sé si el combi que he atrapado O si los combis que he ido atrapando Son exactamente de ese sitio Vamos a consultarle ¿Son de ahí? ¿O son de otro sitio? ¿O cómo está el tema? Uf Si me está apareciendo este aquí Es que igual Yo creo que con este he hablado ya Sí, con este he hablado ya Vale Con este había hablado ya Y no lo tengo Eh... ¿Veis? Por eso quería yo un episodio de preparación Lo que pasa es que me... Me han liado, me han liado Me han liado A ver Eh... Ordename Vale, lo de Pimploma lo podemos hacer Eh... ¿Monto sobre el Soluna? Vale, yo hay que buscar a la chica de esta Eh... Misibus ¿A quién le tengo que enseñar a Misibus? Ah, para la peluquera A Sera Misibus y lo tengo atrapado Y veis que hay peticiones nuevas, eh De hecho puede ser que... Puede ser que acepte las peticiones nuevas Y así vamos ya avanzando Y así vamos ya viendo Sí, el oro de misibus Aquí está, Misibus Misibus tiene mala fama por culpa de sus sollozos nocturnos Y la gente no tiene miedo Pero hay que saber ver más allá La forma que tiene de ondular el levitar y me cese el aire Me tiene enamorada Es claro Me ha ocurrido nuevas siguieras para peinados y tintes No sé qué habría hecho sin ti y tu misibus Muchísimas gracias Espero que seas el primer cliente en pagarlos Ah, tiene una plantación nueva No, no y no Sigue sin convencerme de todo Pero tampoco se me ocurre nada mejor Oh, me vienes... Quien caído del cielo, literalmente Necesito que me hagas un favorito de los gordos No se me ocurre ningún peinado nuevo que me termine de gustar Mi musa me ha abandonado Un Kirlia Tengo un Kirlia, creo No voy a leer todo el diálogo porque es una tontería No, es algo que ya hemos visto Me va a decir una tontería No me va a decir nada importante Aquí está Kirlia Como he oído que Kirlia baila cuando está feliz Me encantaría enseñar un peinado que hundease delicadamente al bailar ¿Te imaginas? Tal vez si lo recogiera un poco y lo peinara para que cayera de esta forma Pues claro Se me ha ocurrido nuevas ideas para peinados y tintes No sé qué habría hecho sin ti y tu Kirlia Muchísimas gracias Vale, pues ahí está Petición 75, eh Madre mía ¿Tiene más? No, no tiene más Eh Vamos a echarle un ojo, ¿no? Me cuesta 500 Ojo que estoy de pasta, estoy tieso, eh Es verdad que tengo trozos estrella y pepitas y no sé qué para vender Pero estoy tieso Lo que no me gusta es tener que pagar el corte antes de recibirlo Porque es que igual no me gusta ninguno Bueno, vamos a echarle un vistazo a ver cuál hay Raya en medio, raya a un lado, corte de tazón, flequillo largo Vaya peinados Vaya peinaditos, eh Corto moderno Vaya peinaditos, me parecen todos una mierda Os lo juro, me parecen todos una mierda A ver, colores Colores hay alguno que... Alba, mandarina, rosado, platino Uh, platino Platino, platino Platino es como puedo acabar yo, eh Platino es como puedo acabar yo este verano si... Si le da al señor Florentino Pérez por fichar a... A Haren y a MAP Pues me lo voy a poner, sí Me lo voy a poner blanco Me tendré que cambiar las lentillas Y me pondré ropa a juego Esto es lo que voy a hacer ahora A ver si le he visto hace ahora Voy a estar aquí a ver lo bien que le queda Y al final los cortes nuevos me parecen... Me parecen bastante flojos, eh Me parecen muy flojos los peinados que hay en este juego Entiendo que está ambientado en el pasado y tal, pero... Pero... Uff Me parecen muy pobres los peinados, tío A ver, eh... Vale, voy a cambiarme Voy a cambiarme A ver qué me puedo poner Máscaras Buah, no me gusta nada esto de las máscaras, eh Nada, nada, déjate de gorra ni de historias Eh... ¿Qué me puedo poner a juego con esto, tío? Shaming Mira, chaqueta de viaje esta... Ni tan mal, eh Blanquita Porque el conjunto Shaming Uff No me gusta a mí mucho el conjunto Shaming, eh Me gusta más este traje básico, ¿no? Este traje es súper básico Pero... No me disgusta para nada, eh Sobre todo las lentillas, tío Ojos blancos A ver si me pongo los ojos blancos Pero con lo que llevaba de... De Growlithe Me gusta más así, eh Me gusta más así A ver, algún color de ojos que pueda... Quedar guapo con esto Amarillo Uff Sol, verde Gris El blanco no quedó mal, eh El blanco no quedó mal, eh A juego con el pelo Vamos a ponerlo blanco Sí Solo me he cambiado al final las lentillas, eh Vale, pues mira Llevo al personaje ahora Con unas pintas un poco estrafalarias Eh... Por aquí, por cierto Tengo objetos que dejar Vamos a dejar objetos Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto otro Esto lo podemos dejar Y 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 esto Y los carabelos experiencia Y vale, hemos hecho una limpieza muy buena De lo que llevábamos encima Vamos a salir de aquí ¿Qué más? ¿Podemos completar? Porque estoy seguro Que podemos completar más cosas Vamos a verlo Nos hemos liado por ahí Pero... A ver, lo del pip lo podemos hacerlo Pero no es aquí Lo de montar un solo No hay que hacerlo fuera Wormadan Evolucionar a Wormadan ¿A qué nivel evoluciona el Burmy? No tengo ni idea, tío No tengo ni idea Y esto es la leyenda del océano Uh... La leyenda del océano Igual hacemos eso, eh Vale, vamos a ver primero Lo de Wormadan Tengo para menos experiencia Si fuese necesario Puedo gastarlos en En subir al Burmy Total, para los Pokémon Que llevo en el equipo No... No lo veo... No lo veo necesario Aquí puedo buscar, ¿verdad? Sí, puedo buscar por nombre Eh... Burmy Búscame... Búscame Burmys Vale, voy a evolucionar Al Burmy este Está el 9 Este está el 19 Y este el 17 Este el 19 Igual evoluciona ya, eh Ojo Ojo que igual evoluciona ya El Burmy este ¿Qué tal? ¿Al Overquill? No, no evoluciona ya ¿A qué nivel evoluciona? ¿Burmy ha evolucionado por nivel? A ver, voy a hacer una búsqueda rápida Una búsqueda rapidísima Búsqueda Búsqueda rapidísima Eh... Burmy Ojo que Burmy Tenía que ser Tenía que ser hembra Para evolucionar en Wormadan O algo de esto Eh... Ojo Ojo que puede ser eso, eh Nivel 20 Y hembra Lo tengo al 19 Y es hembra Vale, perfecto Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Es hembra Vale, pues lo vamos a evolucionar en Wormadan Se lo enseñamos a A quien se lo tengamos que enseñar Y completamos también esa misión Eh... Sácate... Sácate... Yo sé Unos carabellos ese O unos carabellos ese Servirá, ¿no? A ver, con uno lo sube Con dos Ahí Burmy puede evolucionar Vale, perfecto Ábrete esto Dejamos los carabellos de vuelta Ordena esto Ordena esto Vale Y vamos a evolucionar a Burmy En Wormadan Vale, pues mira Vamos a conseguir a Wormadan El Wormadan este que es Wormadan Arena Eh... Pues bueno Pues eso Wormadan Arena Ah, que estoy mirando El Burmy normal es bicho Y ya los Wormadan Bueno, el Burmy Los tres Wormis son bicho Y después los Wormadan Son los que ganan el doble tipo Que son planta, tierra y acero Vale, este es tierra Este que llevo ahora Es Wormadan Tierra Vale, ¿y esto dónde se ha entregado? ¿Dónde se ha entregado Wormadan, 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 Wormadan? Eh... Wormadan, Mimusa Aquí La sastrería Eh... Acerca de la petición Sí Sí, te voy a enseñar a Wormadan Que es este de aquí ¿Te gusta? Así que este es un ejemplar De tronco de arena Tu cuerpo está completamente Ruedado de arena Como si la misma tierra Lo abrazara Es alucinante Lo que son que pases De estos Pokémon ¿No crees? Ah, me ha venido la inspiración Te invito a que echéis un vistazo A las nuevas prendas De mis astrerías Bueno, será en otro momento Eh... Será en otro momento, sí ¿Tienes algo? Sí, tiene cosas ¿No crees que sería maravilloso Tener a tu disposición Atuendos de más colores? Sí Es una pregunta retórica Claro que sí ¿Es un ser de que te gustaría Tener la opción De poder llevar prendas De tus colores favoritos? Pues bien, a mí me encantaría Confeccionar atuendos De diferentes colores, ¿sabes? Pero, por desgracia Me faltan algunos materiales Si tienes alguna parte roja Parte azul o parte verde Me bastaría con una de cada O va a resultar que no Va a resultar que no tengo nada de nada Eh... Bueno, iba a dejar a Warmadam Pero, mira Vamos a empezar a... Vamos a empezar a aceptar peticiones Vamos a aceptar peticiones Y que yo pueda ir trabajando Las fuera de cámaras Si es que no tengo los materiales Este me va a pedir Materiales nuevos De la nueva zona en la que vamos ahí Que es la tundra... La tundra en la de acá Ojo Ojo, ojo que he calentado, ¿eh? Nunca te perdonaré Jamás Uh... Calentado otra vez Nada, mi querido cliente Lamento que hayas tenido que presentar Esta penosa escena Te he pedido a Otago Juga Que me venda nuevos productos Pero no hay manera Sé que a mi querido otra vez Tiene delito Pero podrías interceder Por mí a Otago Juga Estoy seguro de que te hará caso Si le das tres rábanos areneros Vale, ya con esto Conseguiremos los últimos productos Que entiendo ya que Ahí incluimos la Ultraball Hola, ¿tú? ¿Qué pasa? Antes de comprar carabelos Me vas a permitir que te cuente Mi pequeña desgracia Maldito sea el día En el que se me ocurrió Usar como ingrediente Las trufas dulces Me ponían los clientes A caer de un burro, fíjate Mis flantes blocaditos Quedaron abocados al fracaso Con toda la pena de mi corazón Y ahora los tengo ahí Muertos de risa Vendré nuevos voy a vender la vida Pero al menos querría Quitarme la espinita Y enseñarle a alguien Cómo prepararlos O para eso eres Muy mañosito ¿No es así? Pues déjame que te revele La recetilla Anda Por las trufas dulces No te preocupes Ya que tengo yo suficiente Es un fumibulvo Una seta esponjosa Y una vallolupo Vale voy a mirar si tengo Supongo que tendré Esta petición por ejemplo La podemos completar así fácil Un fumibulvo Y una seta esponjosa Vamos Me extrañaría No tener ninguna Una seta esponjosa Vale veremos Una Y un fumibulvo Un fumibulvo que era Espérate que va a ser Que el fumibulvo este No lo tengo Hostia Hostia Pues no tengo No tengo No tengo Fumibulvo No tengo fumibulvo Estos son hierbas No sé qué Seta no sé qué No 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 Bueno no podemos Comprar la petición Vámonos a por otra Vamos a por otra Vale hay una adentro Y hay otra por aquí fuera Vamos a ir al Al de aquí fuera Y luego entramos a la base Porque la base Puede ser que haya más de una Vale vamos por aquí Por aquí por aquí Por cierto Que es que se puede hacer Viajes rápidos aquí dentro Lo he visto en un vídeo Lo he visto en un vídeo Lo he visto en un vídeo Que se puede hacer viajes rápidos aquí dentro Increíble Y mira que están las alas Y mira que están las alas A ver qué pasa contigo Pues digo que Burmy Tiene el cuerpo recubierto de hojas Que no Te aseguro que tiene un cuerpo Formado por arena Por arena de piedras Así que voy a ver los dos Si no está cubierto de basura No es un Burmy Ni punta pelota Esto es que voy a hablar Con una parada Y no vamos a convencernos Si seguimos así Estoy seguro de haber visto Un Burmy en otro Pokémon Lo mismo te digo No verías tú otro Pokémon Yo los he visto No solo aquí en Hisui Sino en mi región natal También Igual es su región natal A mi no No me suena No me suena Burmy en otras regiones No me suena para nada Burmy en otras regiones En Teselia no En Kalos En Kalos no sabría si Burmy En Alola tampoco me suena de nada Y en Galar seguro que no 100% Como no sea en Kalos Yo os digo que se ha cubierto de basura Que no, que no Eso no tiene ningún sentido Este tirao flujo No nos va a llevar a ningún sitio Ya sé Oye, pertenece a esa división De investigación ¿A que sí? Si consiguieras otro par Un Burmy Mostrándonos despejaría La duda que tenemos Acerca de cuál es Huerta de la penífria ¿Qué me dices? ¿Has tenido el Burmy Envuelto en hojas? Este Sí, es este Se parece Pero yo diría que se trata De otro Pokémon Y en sueños Este es un Burmy Falacias Pero bueno Quitad la venda de los ojos ¿Cómo pudieron ganar la evidencia Si la tenéis delante De vuestras narizas? Envistad un vistazo A todos los supuestos Burmy Para salir de dudas ¿Podrías también capturar A los supuestos Burmy De los que tanto hablan mis compañeros? ¿Tú cuál quieres? No El basura El basura no lo tengo Sí que tengo el de arena Voy a enseñarle el de arena Y nos quedaría otro par el de El de basura Que no sé dónde se encuentra Ni idea Esta es la arena ¿Veis? Este es el verdadero Burmy La verdad es que se parece mucho Pero no podría ganar el fuego ¿Cómo que este es un Burmy? ¿Y la basura? ¿La basura dónde está? Mira que negro Lo que lo estoy viendo Con vuestros propios ojos Ya, vale No nos va a quedar más rápido Que comprar todo lo supuesto Burmy Estoy contigo también Lo supuesto Burmy De los que hablan mis jolegas Por favor Eh, vale Pues falta Falta el otro Pero es que no tengo Falta el otro Pero es que no No tengo Eh, vale Podemos hacer un viaje rápido aquí Házelo Bastante más rápido Esto que me voy a ir corriendo Joder Anda que Anda que me he dado cuenta Yo tarde de esto Me he dado cuenta Tarde de esto Muy tarde de esto Vale Hay cositas Vale General América Ojo ¿Qué pasa aquí? La enfermera jovi Almira Oye ¿Puedo pedirte Que me hagas un recado? Supongo Es una fruslería No te vayas a creer ¿Qué es una fruslería? Se trata de traerme 100 porros medicinales De nada ¿Es una broma o qué? Bien Como lo oyes Pero para alguien Tanto mucho como tú Eso tiene que ser Un juego de niños Que al cabo Son famosos Por que hacer Por doquier La llamarían incluso Puerro del viajero Si logran reunir 100 porros medicinales Estaré encantada De recibirlos No sé cuánto tendrá El baúl Pero no son 100 No son 100 Ya veremos Ya veremos Esta misión Es fácil Es una misión De recolección Wurple Wurple ha evolucionado Hostia Este es el de la puerta Y soca De la división De seguridad Veniendo preguntando Sobre la evolución De Wurple Peor que necesita Hostias Nosepass Contra De su orientación Hay un proverbio Acerca de Nosepass Que revela algo muy interesante Sobre este Pokémon Habla con nadie De la división de artesanía Para averiguar más al respecto Vale Vale ¿Hay alguno aquí? Está ¿Hay aquí alguno de estos? Nosepass ¿Dónde está el Nosepass? Eh Nosepass ¿Es de la división de artesanía? ¿No está aquí? No está aquí Perdón Un poco parece que está fuera Eh Hola Lo del Nosepass Ah Que es aquí Ah Que es aquí Lo del Nosepass Ajá Vale Pues entonces Lo del Nosepass Lo del Nosepass Va a esperar Y vamos a hablar Con el Nosepass ¿Qué es este de aquí? Hola Que ese no es Silcún, ¿no? Pero bueno Ya le va el profesor Me dijo que Voldomero era un Cascún Pero salta a la vista Que es un Silcún Ah Jejeje ¿Tú estás con la bola Con el profesor Para crear la Pokélex esa? Por favor Atrapa un Silcún Solvaje Lo necesito Para comprobar Si deberías Etreto de la misma especie Que Voldomero No, no Un Silcún no aparece Si, si Te voy a enseñar un Silcún Esto tiene que estar Por ahí No sé tú Pero yo los veo Idénticos Los ojos son diferentes Y el color es diferente Ahora parece Si es cierto Que son un pelín De filantes Me parece impresionante Que sean especies distintas Incluso pareciéndose tanto Si que son muy interesantes Los Pokémon Voldomero Voldomero El hombre que te he puesto No te pega para nada Menudo ignorante Estoy hecho No te importa Tenerme como compañero De todas formas Está contento El Cascún ¿Qué habría pasado Voldomero? Tú y yo vamos a ser Inseparables Ya verás Pues ahí está Bueno, ahí está Pues el Warpen Ha evolucionado Y... Es un Cascún Y no va a evolucionar En Beautyfly Vale ¿Qué más Podemos hacer, chicos? Pues... Pues a ver En 5 minutos Podemos irnos A ver ¿Puedo hacer un viaje rápido? Sí, quiero ir a la puerta principal Vamos a ir a por Growlithe Sí Vamos a ir a por Growlithe Pero no solo por Growlithe Vamos a ir a por Growlithe Espero encontrar a Growlithe Growlithe está donde fui A buscarlo Vale Lo que pasa es que Pues no tuvimos la suerte De que apareciese Pero Growlithe está ahí Growlithe debe aparecer ahí Vale Su spawn es ese Lo que pasa es que A lo mejor tiene un ratio bajo O alguna historia Venga Por aquí hay puerros, ¿no? A ver, tío No pedas Te disparo con los puerros Vamos Por aquí Por aquí Por aquí Hay niebla, ¿eh? Con la niebla Aparecerá Growlithe Con la niebla No lo sé Espero que sí Pero por aquí Están los Beautyfly Vale Y el punto de aparición De Growlithe Es aquí Es aquí Ya es cuestión De suerte Que salga uno Pero ser Es aquí El Growlithe debe aparecer Por aquí Aquí estoy viendo Beautyfly La miau Más y la miau El Beautyfly ¿Qué quiere que crezca? ¿Qué quiere que crezca? No, no, no Si quiere que crezca La tenemos, ¿eh? Si quiere la tenemos Sí, ahí está Hasta el 30 Bueno, no me voy a pegar Me hago tu casa Me hago tu casa Y yo me voy a escondiendo aquí Y yo voy a atrapar a estos Que lo me hago Voy a atrapar a estos Que lo me hago Una bola de lodo ¿Vale? El Puruli Alfa Y Puruli Alfa Del que voy a pasar Completamente Os aviso Por aquí Sácate al Al Snizzler Están los Beautyfly Por ahí, chicos El punto de aparición De Growlithe Es este Growlithe aparece aquí Beautyfly ¿Me dejas en paz? Parece que sí Parece que sí ¡Tú! ¡Quiero un Growlithe, tío! Tío, un Garcana Y dice soy, tío No está, tío No veo ninguno, tío Tío, ¿en serio? Pues nada, nada Ni uno, ni uno Ni uno Y encima me he dado cuenta De que llevo encima Al Wormadan Yo llevo encima Al Wormadan, tío Más maldito Wormadan Eh, vale Aquí hay los Jotos perdidos, chicos Pero, uff Que fail, ¿no? Tú, pero ¿Qué rango de aparición Tiene aquí Mi amigo El Growlithe? Porque no parece No parece muy alto ¿Qué vienen los dos? Venga, venid Venid los dos Venga ¿Qué queréis? ¿Combatid los dos? Combatimos los dos Aquí yo tengo para todos Aquí yo tengo para todos Venga ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¡Pelea! Tenemos pelea para todos Chicos Eh, el Growlithe Mira, ya ha venido dos veces a por él No parece Así que ya lo próximo es Que yo fuera de cámaras Intente atraparlo, ¿vale? Yo fuera de cámaras ya Insistir en atraparlo ¿Vale? Ya he probado dos veces en cámara Intentar que Encontrarme alguno aquí No parece No sé si tiene otras zonas de aparición Pero yo he visto que aquí aparece ¿Sabes? Yo he visto a los Growlithe Por aquí Pasando Eh, yo he visto a los Growlithe Por aquí Dándole una vueltecita A ver No, la roca esta no se puede destruir Digo, lo mismo rompó la roca Es algún Growlithe Pero no, no, no No cuela, no cuela Eh Nada, ni uno, ¿no? Ni uno, ni uno Eh Eh ¿Dos? Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate ¿Qué hemos pasado? De no tener ninguna Que de repente salen dos, eh Hostia, no, no quería No quería que nos falases, eh O sea, espérate, espérate Espérate que me ataca O sea, tenemos dos Munguris Uy, dos Munguris Dos Munguris Dos Munguris ya lo tenemos Ahí está, pum Espérate, vamos a esperar A ver si de repente va a salirse Oh, chicos Ahí Vale ¿Cómo evoluciona Growlithe en Arcanine? Lo veremos en el siguiente episodio Pero Me voy a llevar a este también Antes de siguientes episodios Y de nada Voy a aturdirlo Voy a aturdirlo Porque es más fácil de capturar Eso no he aturdido Ay, chicos Vale, 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 vale Uf Ya me iba a ir yo con otro fail, eh Ya me iba a ir yo con otro fail aquí absoluto Pero no, no Hola, yo Buenas tardes Sí, sí Yo asustado Yo asustado Que se va a llevar aquí Una marcha espectral Venga, marcha espectral Y yo paso a casa Venga, yo Hasta luego Chicos, nos hemos llevado a Growlithe Pero no voy a acabar aquí El episodio Vamos a ir a por el snizzle Venga, tío Ya me he venido arriba Ya me he venido arriba Vamos a ir a por el snizzle Eh Vale, quítame la baliza Vámonos de vuelta Y vamos a ir, como digo A por el snizzle Eh Primero Primero, espérate Primero vamos a quitar a Warman Por favor Primero vamos a quitar a Warman Eh Sí, quítame Quítame, quítame la Warman Anda Eh Vale Overkill Y ahora Vámonos a la última Vámonos a la última Vámonos a la última Ahora que tenemos Aeroblithe ¿A quién quito? Es fuego roca, eh No sé quién quitar, eh Igual el basculeyo El basculeyo El gudra es espectacular, eh Por cierto El gudra es espectacular Eh Entre basculeyo y overkill Uno de los dos Voy a ir a ir, eh Uno de los dos 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 De momento el basculeyo No me gusta mucho el diseño de basculeyo No nos vamos a engañar ¿Vale? No me gusta No me gusta especialmente el diseño de basculeyo Vale, el overkill este ya me sobra Eh Estos tres los ponemos por aquí Porque estos tres están Están que los podría utilizar perfectamente Pero no No los utilizo porque no No son gran cosa Hostia, es el Voltor Hostia, es el Voltor Eh Que se me había olvidado a mí el Voltor Este está el 40 Este es el 42 Pues espérate El Voltor también lo vamos a poner en el equipo Pues mira Pues teníamos dudas por el overkill y el otro Pues solo Fuera Aunque es verdad que el Aunque es verdad que el Voltor es planta Dos plantas no Dos plantas no No De momento voy a quitar la Lilligan El Voltor no sé cómo evoluciona El Voltor no sé cómo evoluciona Pero bueno De todas formas la evolución de Voltor en Electro Lo veremos en el siguiente episodio Al igual que la de Growlithe en Arknine Y la de Snizzle En Snizzle Que espero que sea la próxima evolución que haga Vale Esta Especies capturadas Dos Dos por la retaguardia Uno capturado por primera vez Que es el Growlithe ¿El Glameau qué? Tenemos ya en 10 Glameau está en 10 1 O sea que ha actualizado muchas cosas Pero Burmish ya está en 10 Glameau en 10 Glameau en 10 Vale, vale, vale Bueno van subiendo Van subiendo por ahí Tenemos puntitos Venga, venga, actualízame esto rápido Volvemos a la villa Y de la villa nos vamos A la ladera Corona Allí Iremos a por Snizzle de Hisui Que la verdad es que me lo he comido Viendo cómo evolucionaba Y cómo se conseguía Me he comido que era Snizzle de Hisui No sabía No sabía que había un Snizzle de Hisui A lo mejor era un Snizzle normal ¿Sabes? Pero no, no Es Snizzle de Hisui Y en principio Tenemos este campamento aquí Vamos a ir a este campamento Porque el punto es por aquí Más o menos Vamos a ir al segundo campamento Aquí Ahora vamos a la montaña Vamos a ir a ese segundo campamento Y en principio Esa ubicación que he marcado Es la zona de aparición Del Snizzle de Hisui Y ya que estamos en este episodio Que hemos hecho así Tranquilitos Vamos a ir a atraparlo Espera, espera, espera Que no es allí Que tengo que seguir la bandera Vale, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Anda Hola, Luxei ¿Qué tal? Desde Ursa Ursalín por ahí Más Ursalín por aquí Por aquí podemos subir, ¿verdad? Todo bien Vamos por arriba Vamos por arriba, Snizzle Tío, me raya muchísimo Los ojos ahí Del personaje, tío Me raya muchísimo, ¿eh? Vale, cambia la buena idea Por ahí vemos un Graveler Que no he visto casi ninguno En todo el juego Uh, es con un tank Esto es mineral, ¿verdad? Mineral crocante Vale, en principio Esta es la zona de aparición De Snizzle Busta, Raido Igual le tendría que haber tirado Un ultra-gol, ¿eh? Ahí se va a quedar ¡Eh! Snizzle Snizzle, ahí delante Allí delante, ahí delante ¡Míralo, míralo! ¡Hola, Snizzle! ¿Con qué puedo atraer yo a Snizzle? No tengo ni idea De con qué puedo atraer a Snizzle Voy a intentar tirarlo a un Monguri Oh, vale Con un par de Monguri pochos Ahí está Ahí estoy viendo otra Está guapo el Snizzle, ¿eh? Está guapo el Snizzle, ¿eh? Me gusta más el Snizzle Que la evolución, ¿eh? Me gusta más el Snizzle De Insui Que el Snizzle Vale Este que está aquí Apalancado También me lo voy a llevar Ahí está, perfecto Y, chicos, no sé Voy a ver Si pillamos alguno más Por aquí, por la zona No, ya Esto es un Skuntank Oye, que voy a intentar Me voy a intentar atrapar Pero si te pones tonto Me pongo de tonto yo también Está el 44 ¿Por qué me atacan antes, tío? Es más rápido que usa la luna Cuando me atacan primero No sé si es por la velocidad Porque si no, yo la explicación No la encuentro Bueno, Skuntank Me han quedado un golpe Eh... Ahora, un Snizzle por la zona Y otro Skuntank Esto es lo Magikarp, tío Lo Magikarp Lo Magikarp No he atrapado ni un Magikarp todavía Me he esquivado a Magikarp de mierda, tío Atrapate, anda ¿Cómo? Me he acabado de... Me he acabado de huir un Magikarp Me he acabado de huir un Magikarp Me he acabado de huir un Magikarp Ultra Ball Venga, venga No, no, no Te pones tonto Te tiraron a un Ultra Ball A ver si te escapas ahora Venga, a ver si te escapas Venga, venga, venga Fíjate, venga ¿Cómo? Jo Hola, hola, hola Estoy flipando Se ha enfurecido Se ha enfurecido Para hacer esa picadura Oye, tú Oye El Magikarp este me ha tocado los huevos Te vas a comer una chispa Te vas a comer una chispa Te vas al carrero Ah, bueno Pues igual no te la comes Igual no te la comes Porque te falla un ataque de 100 de precisión ¿Cómo es esto? Lo de que falla un ataque de 100 de precisión Yo todavía no me he enterado Cómo funciona Yo todavía no me he enterado Venga, Magikarp Tira Tira, anda, tira ¿Tú tú? Venga, hacemos la del salto Le hacemos la del salto Venga, hacemos la del salto La del salto El salto del tigre El salto del tigre Le hacemos la del salto del tigre La del salto del tigre le gusta Le gusta al Magikarp Le gusta al Magikarp La del salto del tigre Bueno, chicos Vamos a coger estos objetos perdidos Y lo único que voy a hacer Vamos a ir de vuelta Actualizamos con el profesor Y ahí dejo el episodio que se va a ir a los 40 minutos Pero bueno, yo estoy seguro de que os gustan los episodios largos Sí, seguro Bueno, hemos atrapado 5 Pokémon 2 Snizzle, Deji, Sui y 3 Magikarp 2 especies nuevas 2 especies nuevas Además, un Magikarp estaba al 19, así que me hizo el quitario de evolucionar En Gyarados Venga, amplíame Amplíame, amplíame la información Información también del Skuntang, del Voltor El Voltor que hemos ampliado Lo hemos visto usar Chispa, muy bien, perfecto El Snizzle Vale, el Snizzle de forma de Hisui Igual que el Snizzle original La hoja esa que tiene ahí en la cabeza Es larga en el macho Y corta en la hembra Al igual que en el Snizzle original Y el Magikarp también, que el macho Tiene los bigotes amarillos Y la hembra blancos, ahí están Voltor no tiene género Y Skuntang es igual Bueno, chicos Actualizamos Vamos a dar aquí puntitos Venga, puntitos, perfecto 140 Y yo dejo el episodio Por aquí Pero voy a seguir investigando Voy a conseguir cositas Voy a preparar Evoluciones ¿Por qué no? Buscar un Growlithe Alpha Un Voltor Alpha Y un Snizzle Alpha Y chicos Sin más Nos vemos En el próximo episodio De Leyendas Pokémon Arceus Chao ¡GAME OVER! ¡Suscríbete al canal!